El curso de sistemas y contextos educativos, política pública y marco legal educativo. Diagnóstico de implementación de política pública en educación, practicum 1, es una asignatura que se desarrolla en el primer ciclo de la carrera con el propósito de potenciar la formación básica en el campo de la praxis profesional. Esta materia, mediante los resultados del aprendizaje y del proyecto integrador de saberes, apunta a caracterizar la aplicación de la política pública de educación y del buen vivir en los contextos socioeducativos del Ecuador, por medio del análisis, la observación, la aplicación y el desarrollo de informes que permitan determinar si el marco legal educativo se articula y ayuda a las necesidades reales de la institución, donde se garantice, por ejemplo, la calidad educativa y la inclusión en correspondencia a las demandas de la sociedad. actual teniendo en cuenta los estándares de calidad y el derecho a la participación, el respeto hacia la diversidad cultural y religiosa y a su práctica y confesión, ámbitos que deben estar contemplados en la constitución del país y específicamente en el marco legal educativo.